En medio del caos y la devastación del ataque a Pearl Harbor, surgieron héroes cuyas acciones desafían la comprensión. Hoy te traigo las historias de cinco individuos cuya valentía y sacrificio durante aquel fatídico 7 de diciembre de 1941 demuestran lo mejor del espíritu humano. Desde el teniente John William Finn, que defendió su puesto a pesar de las heridas, hasta el sacrificio final del Machinist's Mate II clase Robert R. Scott. Estas historias te dejarán asombrado y conmovido. Si quieres conocer más sobre estos héroes y sus actos de coraje inimaginable, quédate con nosotros y no olvides suscribirte para descubrir más relatos heroicos de la historia. Comenzamos ahora esta conmovedora travesía por el valor y el sacrificio. Primero, teniente John William Finn. Finn, un jefe de artillería de la marina, mostró una valentía excepcional durante el ataque. A pesar de ser herido, tomó control de una ametralladora y disparó contra los aviones japoneses durante el asalto. Por su valentía, Finn recibió la medalla de honor. Segundo, teniente Junior Great George Welch y segundo teniente Kenneth M. Taylor. Estos dos pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos lograron despegar durante el ataque y enfrentarse a los aviones japoneses en el aire. A pesar de las abrumadoras desventajas, derribaron varios aviones enemigos. Ambos fueron condecorados con la cruz por servicio distinguido. Tercero, capellán teniente comandante Aloysius H. Schmidt. Schmidt era un capellán a bordo del USS Oklahoma. Durante el ataque, se quedó atrapado con otros marineros cuando el barco comenzó a volcarse. Sacrificó su oportunidad de escapar para ayudar a otros a salir por una pequeña escotilla, salvando vidas a costa de la suya propia. Cuarto, Rear Admiral Isaac C. Schmidt. Schmidt era el comandante de la división de acorazados y estaba a bordo del USS Arizona durante el ataque. Se mantuvo en su puesto de mando en un esfuerzo por dirigir las defensas de su barco hasta que fue asesinado por una explosión. Fue el primer oficial de bandera estadounidense en morir en la Segunda Guerra Mundial y recibió póstumamente la medalla de honor. 5. Machinist's Mate. 2º Clase. Robert R. Scott. Scott era un operador de bomba de aire en el USS California. Cuando el barco fue atacado, permaneció en su estación en un compartimento que se estaba inundando, sabiendo que probablemente no escaparía. Se mantuvo en su puesto hasta el final, asegurando que las bombas siguieran funcionando lo máximo posible. Fue galardonado póstumamente con la medalla de honor. Y así concluimos esta increíble jornada a través del valor y el sacrificio de aquellos héroes de Pearl Harbor. Cada historia que hemos compartido hoy es un poderoso recordatorio de la fortaleza humana frente a la adversidad. Estos valientes individuos no solo defendieron su nación, sino que también nos dejaron un legado de coraje y determinación que sigue inspirando generaciones. Si estas hazañas te han conmovido y quieres seguir explorando relatos de heroísmo y valentía, no olvides suscribirte al canal. Juntos continuaremos descubriendo y honrando las historias de aquellos que, con su sacrificio, han forjado nuestra historia. Hasta la próxima y recuerda siempre el valor de aquellos que nos precedieron.